Inquieto allá, Caonabo de Grum. Cuando abren las compuertas, sí, están en carrera a la delantera, Caonabo de Grum en los primeros 100 metros. Se despega con cuerpo y medio, Credit Time para el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero, The Wildcat Road. A medio en el cuarto, adentro, está Ferros, que despega un cuerpo sobre Poppins, que corre último. Van ahora al poste de los 900, Caonabo de Grum, domina por dos cuerpos. Credit Time al segundo lugar, a un cuerpo Ferrosa, adelanta adentro en el tercero, a un cuerpo en el cuarto. Están luchando The Wildcat Road y Poppins Big. Pasan los siete, van a los 600 metros finales y sigue dominando la carrera, Caonabo de Grum por un cuerpo. Ahora su ventaja, Credit Time viene con fuerza a la parte de afuera en los 500. Credit Time se empareja y ya pasa a la delantera. En los 400 metros finales, limpio al frente ahora, Credit Time despega cuerpo y medio. Wow, un Abo de Grum para el segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero, adelanta afuera Poppins Big. Aquí en los 200 metros finales, Credit Time despega cuatro cuerpos, Poppins Big afuera. Está segundo y está descontando, pero Credit Time mantiene dos cuerpos y medio aquí en los 50 finales. Está ganando, Credit Time por cuerpo y cuarto, segundo Poppins Big para el tercero, Ferrosa, cuarto. Caonabo de Grum el último para The Wildcat Road.